Mira, no lo sabía todavía, otra más, esto es pa' pueblo, chicos Me gusta tanto, no quiero tu amor, solo quisiera conocerla mejor Toda mi vida se llenó de color con esa mujer Nadie ha logrado curar tu adicción, no hay medicina para tu dolor Nadie ha podido llenar tu corazón, soy esa mujer Como tú bailas, nadie te gana, como te llaman, ¿Quién es? Ese chico Sé que te gustó, ¿cómo estás? Sube conmigo, ¿dónde vas? A mí me gusta, tú me falla, hola mi chica Yo quiero conquistar tu corazón, yo quiero regalarte una canción Estar contigo cuando salga el sol, solo, solito, tú y yo Yo quiero conquistar tu corazón, yo quiero regalarte una canción Estar contigo cuando salga el sol, solo, solito, tú y yo La, 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 la... Música Música 本舞分为A段 B段 Tag A段四个八拍 第一个八拍 一二三加四 五六七加八 第二个八拍 一二三加四 五六七加八 第二个八拍 一加二加三加四 五加六七加八 第三个八拍 一二三加四 五加六七加八 第四个八拍 一加二三加四 五加六七八 三加四五加六七加八 第二个八拍 一加二三加四 五加六七加八 七加八 七加八 Tag 四拍 一二三四 本舞的舞序 A B B A B B A Tag 後面再跳 四个 B 就结束 四处 四五 四五 四 五 四 五 五 五 五